Infórmate en icomedios.com Seguinos en Twitter arroba icomedios mil dos veinte Esto es Icos del Rojo Radio por AM mil dos veinte icomedios Trece años junto al Club Atlético Independiente Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución Icos del Rojo Radio Aupician este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chita Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Buenas noches, buenas noches, buenas noches, bienvenidos a un miércoles más de Esco del Rojo Radio Con mis compañeros, Darío Gargiulo, Diego Enrico, nos faltó uno, nos dejaron Perdió el colectivo Impar Nos dejaron para votar, ¿no? Está bien Está bien Hay decisión Va, salvo que se abstenga alguno, ¿no? Está bien porque ha pasado tantas veces ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo están? Diego, ¿cómo va? Buenas noches Buenas noches a todos Tranquilo ¿Cómo bien? Todo tranquilo Vamos esperando la conferencia de prensa de mañana Exacto, sí, exacto Darío, ¿cómo están? Buenas noches Sí, preocupados, seguimos preocupados Hasta el domingo voy a estar preocupado Sí, venimos nosotros el primer día de semana El lunes vinieron los chicos Y bueno, nada, tuvimos el domingo un zainete bastante importante, ¿no? La verdad que el domingo Ya hoy es miércoles, ya parece como viejo, ¿no? Hablar del partido Pero Hoy jugó Belgrano Hay tantas cosas que van pasando Jugó Belgrano por Copa Argentina, ¿no? Entonces, viste, va quedando como que Ya estás pensando más en Belgrano Ya está, lo derriba, ya pasó ¿Ganó con titulares o ganó con un mix? Ni siquiera con un mix, creo que con suplentes Bueno, va a ser un partido bravo Con el plantel que tiene Independiente Casi al principio de año lo sabíamos Se hizo muy fuerte la situación Con un ayudante de campo Que no potenció a ninguno Tiene un trabajo ardo, decía Lisky La verdad que tiene un laburo bravo Prácticamente Independiente Tiene que el domingo ganar O sea, yo Ya si Digo Si no es ganar Que sean los otros dos resultados Yo ya estaría empezando a preocuparme Mucho más de lo que estoy Que en verdad estamos muy preocupados Por eso los otros días Justo me llamaban unos chicos Y charlábamos un poco Y me decían ¿Te acordás? Vos te enojaste la otra vez En el YouTube Que una chica dijo Eh, póngale buena onda Siempre contando cosas malas Y me decía Yo te escuché Y la verdad que no me gustó Que te pongas a discutir Bueno, primero fue un muchacho una vez Y después fue una chica Y yo le dije Y bueno, y me decía Si bien no me gustó No te dije nada Ahora estamos viendo Me dice En 15, 20 días Me dice Pero nosotros a veces Tenés que entender Que hay cosas Que no las decimos Porque son difícil De No difícil de contar Te ponés en un micrófono Y lo decís A veces tenés data Que es muy difícil De tirarla al aire ¿Por qué quedan un gris? Quedan que me creas o no Entonces Cuando decimos Que independiente Está muy mal Y hoy Está muy mal Y les digo una cosa Institucionalmente Como institución Está peor que en el fútbol Si Nos seguimos enterando Cosas que pasan En Mitre 470 Que son increíbles A pesar de tener Un presidente activo Que ha dejado Su lugar en Lanús Y se ha corrido Un poco para Avellaneda Siguen pasando cosas Que no se pueden creer Entonces Lo que tenemos Que pensar todos Vamos a hablar De la colecta Hablaremos Del 4-4-2 Que decíamos con Diego Que al final No terminó siendo Y ya es una anécdota Porque ya se viene El otro partido Cuando un equipo Se va a la B No se va El equipo solo Algo estuvimos haciendo Todas las patas Que tienen que ver Independientes ¿Se entiende? También como medio partidario Nos vamos a la B Como directivo Se va a la B Porque el mundo independiente Es tan perverso Por momentos Es tan loco Por momentos Vivimos Autoboycoteándonos Cada rato Todo Entonces Cuando una institución Ahí está Una institución Se va a la B No se va a un equipo Porque vos ves La degradación La agresión Se juntan otra vez Ex presidentes Que hablan Que no podrían Estar hablando Otros que se juntan A comer un asado Y salgan una foto Con la camiseta independiente Es El agravio Tras agravio Tras agravio Tras agravio Enmanchar Pisotear El famoso escudo Por delante de todo No es el escudo Por delante de todo Es el escudo En el piso Pisoteándolo Cada rato Che ¿Dónde va a salir la plata? No será plata De 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 algo turbio ¿No? Y van a hacer Lo que se pueda Muchachos ¿Qué qué? Digo Y son hinchas De independientes Preguntando ¿Dónde van a ir Los fondos? Y bueno Eco del Rojo Va a aportar La familia De Rico Va a aportar La familia De Gargiulo Va a aportar Porque tiene Su familia Inche independiente Mi familia Va a aportar Trabajamos todo el día Digo ¿Qué están buscando? Veo el Twitter A veces gente Quejándose Y lo miro Y entro Y son hinchas Independientes Se están preguntando ¿De dónde sacar la plata? Si es algo Que está Y expresidente Que salen a hablar A decir No, lo que pasa Que viene el partido político Y mete la plata Para sacar Es guita negro Grita de acá Grita de allá Entendamos que Si nos vamos a la B Otra vez Nos vamos Porque nos merecemos Todos Irnos a la B No solamente Los jugadores Los directivos Que estuvieron Los que vinieron Los partidarios Los tuiteros Los del Facebook Los del TikTok Todos Pertenecemos Al mundo independiente Estamos en decadencia Todos Por tirar una primicia Nos matar Y después Al rato No es primicia Y siguen tirando Y vos decís Pero Tenés cuidado Y sale caballero Que puso la renuncia ¿Hasta cuándo Nos van a forrear? Nos van a forrear Todo el tiempo Cada rato Todo el tiempo Todo el tiempo ¿Cuál es el límite Como hincha Que tenemos que tener? ¿Cuál es el límite Que tenemos que tener? Para que un tipo Como caballero Que hizo todo mal Sigue estando Tomando decisiones Y le pidieron Por favor Quédate ¿Cómo te vas a quedar Si hiciste todo mal? Como un tipo Como Montenegro Que no fue capaz De esconderse 5, 6, 7 u 8 meses Que tienen hasta La posibilidad monetaria Como para hacerlo A los 2 meses Saliendo en la televisión Dando lecciones De cómo se paran Los jugadores Estuviste hasta hace poco En Independiente Trajiste a Juanito Casares Trajiste a Poblete Trajiste a Hachen Trajiste a Vigo Y ahora este caballero Vive faltando el respeto Los que nos dejamos Faltar el respeto Y los que viven Pisoteando cada rato El escudo Entonces ¿Cómo vamos? Nos vamos y todos A la vez muchachos Esto no es Independiente No tiene Programas partidarios Bárbaros Dirigentes excepcionales Y se va a la vez No Nos vamos todos a la vez Porque somos todos De cuarta Porque venimos Hace años Haciendo y permitiendo Cosa Y poniendo a la palestra O en el estribo O arriba del escenario A personajes Que no pueden hablar más Le damos identidad Y pelotas A toda esa gente A ver Yo creo que Voy Ya terminó Diego Hice un descanso Para terminar Está bien Todo lo que digo Es mi verdad Mis amigos Ahora Pueden no coincidir Pero hace Hace Muchos años Que los presidentes Los ex no pueden ir Contra eso No se puede Dirigentes Encubiertos Y escondidos En la sede Haciendo negocios Con Mitre 470 Hace 25 30 años Lo dijimos Hace 15 20 días Acá Queremos que vengan Acá Muchachos Los que siguen Estando en Independiente Que vengan a la radio Que se sienten Una hora Con nosotros No les cobramos nada Y que nos expliquen Que hacen Hace 25 30 años Cuál es su trabajo Que hicieron Que hicieron Por Independiente Si son hinchas Que vengan acá Queremos que vengan acá Que den la cara Es Es increíble Que en una institución Sin fin de lucro Alguien de 30 años Que está haciendo Que hiciste bueno Por el club Entonces todas esas cosas Las tenemos que bancar ¿Hasta cuándo Nos van a Seguir tomando De pelotudos En Independiente A todos? ¿Hasta cuándo? Este señor caballero Pone la renuncia Te tenés que ir Querido Hiciste todo mal De que llegaste Contrataste un técnico Que no es técnico Trajiste 11 jugadores Que son unos más perros Que los otros Te tenés que ir O a ver si te crees Que si yo alguna vez Dejaba una goma floja O una rueda floja En un autocarrera Iba a ser exitoso ¿Sabés la patada Que nos daban? Entonces digo ¿Hasta cuándo? Entendamos Que no vamos El que está Del otro lado Escuchando Que solamente oyente Vos también Te vas a la B Si no hacemos nada Vos también Vamos a hacer De la B otra vez Y vamos derecho A la B Como mínima Entonces Vivimos mirando cosas Y dicen Che mirá este Mirá este ex presidente Lo que dice A mí no me da gracia A mí me daría gracia Que los últimos presidentes Estén en la cancha No que no vayan nunca más Ni comisión directiva Ni allegados Decime De la última gestión De los 30 Bueno ya no había Ni comisión directiva Pero de los 20 y pico Que había Malos allegados Decime de esos 40 Quién va a la cancha Decime de la época De comparada Quién va De los decanteros Quién va Sí Algunos Van porque no los conocen Nadie Bueno los que no conocen Los cuatro de copa van Está bien Bueno A ver O por ahí los que eran Secretarios administrativos Secretarios deportivos Que uno no le conocía La cara A uno que conocía La cara Vamos haciendo Que vos decías Cantero Le conocía la cara Bueno a Vázquez Que después falleció A Larralde Que fue el que se comió La famosa piña El día de los sillazos Por ahí Balcarce Que tenía una historia Más antigua en el club Pero después los demás Era muy difícil Identificarlos A eso me refiero Igual no los veo Yo los conozco Vos también los conocés No sé Bueno estamos del otro lado Nosotros No sé si Esos iban del otro lado Generalmente Yo no los veo Bueno está bien Bueno ahí está Yo a veces voy Vengo Estoy para acá Voy para allá Me muevo Yo no los veo Los que veo son cuatro de copa Yo te digo que si van a la popular Se pierden en la popular ¿Eh? ¿Qué te puedo asegurar eso? Seguramente Busquemos los que tengan responsabilidades Si Ancio ¿Lo viste alguna vez? Si Ancio no lo vi No sé si ya Que Blayte Que Blayte lo viste Cantero Larralde lo viste Digo Pero por dar nombre Lo que quiero decir es que Llegamos a un punto en la discusión Donde te digo Bueno Diego Vos decís Che no Bueno Fabi Pero hay gente No está bien Bueno explícame Porque desde el año 2000 Para acá no va ninguno Ya está Se terminó la discusión Va a seguir pasando Que no vayan ¿Hasta dónde van a seguir con esto? Necesitamos Gente Que quiera hacer las cosas bien Y si no Puedes hacer las cosas bien Correte y andate Yo a ver Yo creo que cualquiera puede hablar Esto que vos decís Que están hablando Pueden hablar El problema es la entidad Que le das Uno como hincha Ese es el problema Ahí está Las generaciones jóvenes Que no conocen Cuando de chico Te enseñan Te enseñan De chico te enseñan Lo que es la vergüenza Seguramente No vas más Bueno pero esta gente Si yo Si yo me toca hacer algo En la independiente Alguna vez Y me va mal Sabés como me voy Y no aparezco nunca más Bueno Yo tuve una discusión Con respecto a lo de Doma Que renunció Y te dice Eh sos un sinvergüenza Digo no ¿Vos sos un sinvergüenza? No, no A ver El daño que nos ha hecho este hombre No tiene idea No, no El daño que ha hecho este hombre Lo mejor que no pudo haber pasado Al lado de Doma Que venga a Grindetti Vamos a decir la verdad Sí, bueno Bueno, eso no hay duda Esto no nos hizo daño Nos hizo un favor No, pero el daño Yo lo comparo con lo Mira, justo hablábamos El daño que hizo Y un montón de otros Esperá Pero yo comparo No, ese fue él Los demás quedaron todos Ahora Comparado con los decanteros Que no se quería Y no había forma de moverlo No había forma de moverlo En la B Y en la B No había forma de moverlo Y si no Porque me corre el bote Está bien Si vamos a la A la de la ley Sí, tiene razón Acercate lo digo Porque no tiene razón Sí, tiene razón Si vamos a Pero ocha Llega un momento que Vos te tenés que ir No, no Ahí tenés que tener La capacidad Para decir No, yo no estoy para esto Ojo, eh Yo de Doma Puedo decir que no estaba Capacitado para ser presidente Yo dije Antes de las elecciones Qué lástima que practiquen Ser dirigentes En independientes Porque no fue un excursionista Claypole Y después venía Y cuando vio Que no estaba La verdad Y dentro de todo Sí Me sacó sombrero En eso me sacó sombrero Si no estabas activo Para estar No podía haber venido Ahora Te puedo asegurar Que hay otros Que no están capacitados Para ser dirigentes Y es lo que habla Fabián Que vienen de hace rato Porque Doman es nuevo Vienen de hace rato Y no se mueven Igual tomemos algo De lo que dice Doman, eh Porque todo tiene que ver con todo Lo desgastó el mundo independiente Y en un momento dice Que hasta el periodismo Tirando cada rato novedades Hay que escuchar A las personas hay que escuchar Cuando hacen silencio De qué manera lo dicen Dónde para Dónde arranca Dónde sigue El mundo independiente dice No, no Es una intolerancia Que dice No, no Dice Al quinto partido Estuve aquí con seguridad A ver Si opera mucho Es verdad Si opera En el mundo independiente Pero escúchame Lo que decían Fabi Doman Fabi Fabi Vamos a sacarte el aire Fabi Fabi A los dos minutos Fueron los mismos Que lo ejecutaron Renunció Lo llevaron en anda Hasta la puerta De cementerio No empujaron Cerraron Pusieron el candado Y se quedaron del otro lado Con Dani Dani Sioane Con 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 Y pero hoy es un poco así Fabi El mundo es perverso Con el Pumita No, no No, el Puma no Si, si Con el Pumita Entonces vos decís Porque de todo hay que sacar Nada Todo negro Ni todo blanco Sacaba las declaraciones De Doman de hoy Que lo escuché Vieja Pero lo escuché Y digo Me estaba aturdido Por el mundo Cada rato salió Hablábamos con uno Y salía Que habían dicho Que hablábamos Con tres de ti Y nos habíamos reunido Con uno Que yo había hablado Con tres un día Había hablado con uno Eso es ir a la vez Hoy tiraron Recién cuando te sentaste Digo Me pensé a reír solo Un personaje tiró Cuesta Sigliotti Y Mancuello Y Mancuello Y Izquierdo Digo ¿Cuánto falta? Por más que sepa Pero Darío ¿Cuánto falta para el mercado de paz? Darío Estás inhibido Estás inhibido Yo escucho a periodistas Porque vamos a ser un poquito Vamos a la periodismo de periodistas Ayer escuché un periodista Que decía Que la deuda con el América Por favor Paguémosla al antes posible Porque si no El dólar cada vez aumenta Burro Es dólar oficial El otro El que estás nombrando Es un dólar Que no lo nombro Porque es ilegal Que solamente un juez Burro Usó el MEP ¿No? Es otra cosa Sí, bueno Estoy hablando Que si vos Te viene una publicidad De 10 millones de dólares Te entra Oficial Si vos tenés que pagar algo Es oficial Velasco lo vendiste oficial Entrá Sacando alguna otra cosa Que se pueda hacer Pero lo normal Es el oficio Y ayer hablando A una persona Diciendo Ojo que aumenta el dólar Y cada vez nos sale mal Lo del América Papá Es a 2.25 ¿2.30? ¿Cuánto se roba? Sí Tenés que escuchar Esa pavada Escuchar como independiente Si no estaría Otro personaje más Diciendo Si independiente No estaría Inhibido Podríamos contratar Tres jugadores No Porque ya Cuando vos Tenés una lesión Como los casos De Toto Pozo Márquez Y Darroza Automáticamente Ya tenés que pedir Para que te abran La transferencia Del jugador Que quiera entrar Pasate 15 días Como estás inhibido No pediste nada Y ya perdés Perdés la de Darroza Y está hablando Un tipo De lo más importante De algún independiente Asesorá Te averiguá Con algún gerente Llamá a AFA Hablá en la liga Hablá con Con alguien De agremiado De jugador No se puede hablar Por eso digo Si no tenemos cuidado Nos vamos Todo a la vez Porque el nivel Es un nivel Tan de cuarta Estamos todos Metidos En un nivel Tan de cuarta Que queremos Tratar de salir Y flotamos Estamos acá Flotando Entre la basura No crecemos más Vivimos hablando Boludeces Por tener una primicia Por la primicia En sí Y la primicia No es primicia Y lo que terminaste Haciendo es mierda Independiente Y después Viví de él O sea No cierra Por ningún lado Pero bueno Eh ¿Cómo decía Tatobor? No Que aparte Yo te voy a repetir Good show Voy con el quilombo Que tiene el ruso Cieliski Yo no sé Si estás pensando En eso A reforzar Esos puestos Ya tiró nombres Aparte Con estos jugadores Que están jugando Me nombrás O treking Te va a decir que no Pero olvidate Por favor Pero por eso Te estoy diciendo Si pasamos nosotros Por la puerta Nos meten Es una falta de respeto Hay un quilombo Bárbaro El ruso Si él es que tiene Un quilombo Bárbaro Para Para armar El equipo Viste Porque ahora vuelve Con línea de cuatro Está buscando Yo no sé Si está pensando Ya en nombres Está conociendo Yo lo que decía El otro día Que no se vaya A confundir Yo no sé Si ya está pensando En nombres Porque faltan 12 fechas Son jugadores Con tan poco De nivel Y tan mediocre Pero que a Guardiola Lo hacen confundir No tengas dudas Porque cuando vos Tenés material En el banco Mirá y tenés Pa, pa, pa Tres palos verdes Cuatro, cinco, tres, dos Y vos elegís No está bien Este pone el otro Pero cuando tenés Todo tan mediocre Entonces hoy Hoy el mundo independiente El mundo Ese que nombra Dos man Es todo mediocre De los partidarios Nosotros Nos involucramos adentro Estamos metidos En la mediocridad De hablar pelotudece Todo el tiempo Con tal de hablar Y de llenar espacio Dirigentes Mediocres Siempre los mismos No digo de chorro Porque digo Cada uno Que piense lo que piense Qué sé yo No sé por qué Están tantos años metidos Gratis No creo que estén Negociados deben hacer Entonces es todo Entonces todo Ese mundo independiente De cuatro, cinco palos De personas Y se va a la vez Todo enterito Se va a ir a la vez Si no hacemos algo Si no nos movilizamos Si no hacemos algo Pacíficamente Si no decimos Vamos en señal de protesta Llenemos libertaduras De América Con 60.000 personas Pongamos ahora Toda la plata Que haya que poner Y cuando gasten En un jugador algo A fondo De la avenida De Mitre 470 A fondo No, pero tenés que Tenés que escuchar Tenés que escuchar Al mediodía A estos muchachos Que son todos millonarios Del SPN Que se lo deben vencer Hablando con Caballero Y hablando con una impunidad Flaco Hiciste todo mal De hace meses Que estás Pero por eso Es el mundo De la mediocridad Y el mundo al revés ¿Qué querés que te diga? ¿Él dijo que presentó La renuncia? La puso a disposición Y no se la tomaron Porque dice que está Haciendo la cosa bien Esto es hacer la cosa bien Bueno, pero Fabi Eso falta Eso falta de dignidad No, no, no Falta de vergüenza Sos un sinvergüenza Pero vos le estás pegando A Caballero Caballero presenta la renuncia Yo estoy hoy En este quilombo Metido independiente Sí, listo Se fue Se fue No, no, ¿qué renuncia? Me voy y punto Ya está Un sinvergüenza menos Se fue ¿Me pones la renuncia? Tenés razón ¿Cuántos palo menos por mes? Listo, ya está Se va El tipo que estuvo Encargado de esto Se va El que estuvo al lado de él Haciendo cosas afuera Está bien afuera Listo ¿Por qué voy a decir Presentó la renuncia Presentó la renuncia El problema es que vos no se la aceptás El problema es que los dirigentes No se la aceptan No que él Y porque necesitan Un chivo expiatorio Exactamente Nada más Porque a ver Ese es el resumen No, porque Bueno, sí Sí Es eso A ver, vos Vos Demostró que es incapaz Vos en tu trabajo Si sos incapaz A mí Lo hablamos siempre con él En nuestro trabajo A mí me vienen mañana Y me dicen Che Mirá que hace 40 años Que hago automovilismo ¿Estás capacitado para atender El equipo de Fórmula 1? No No Porque se me pasó el cuarto de hora Porque no me da el físico Porque no me da la capacidad Por un montón de cosas La cabeza Claro No estoy capacitado para manejar eso Pero yo lo sé ¿Por qué dejé de ir al turismo carretera? Porque no me da el físico ya Porque no tengo ganas de viajar Por un montón de cosas Dejé de eso No estoy capacitado A ver Por un montón de motivos No podés estar capacitado para algo Lo hablábamos con él Muchas veces fuera del aire Ser presidente de un club De barrio No están capacitados Muchos de los que son dirigentes hoy Bueno, pero acá vinieron Vino Un combo tremendo ¿Y sí? Tremendo Políticos Y vamos a la tanda ya Con Gerardo preparándose Dijeron que tenían todo ordenado Que tenían todo No tenían nada La ingeniería estaba Dirigentes inexpertos Los que no son inexpertos De dudosa calidad Y de moral Yo diría moral Bueno Amoral Amoral Dudos amoral No digas amoral porque ya estás Sentenciando ahí Sí, sí Pero si yo quiero con el micrófono Sentencia Chupo huevo a mí Lo único que falta Hace mierda independiente Hace 13 años que vamos Y venimos Y nos vamos a poder decir Lo que todos saben Que no pueden ir No pueden mostrar la carita En la cancha No pueden ir algunos No pueden ir Jugadores Que no pueden jugar independiente Y un técnico aprendí Nosotros Me vuelvo a involucrar ¿Qué carajos estábamos viendo? ¿Qué queríamos? La nota de Fabi Doman De Juancito Marconi ¿Qué andábamos corriendo? ¿Qué carajos moví? Cuando traían a Jiménez Cuando traían a Mule Suplente en Vélez ¿Qué estábamos viendo? Cuando trajeron Al lateral derecho Gómez Y al lateral izquierdo Pérez De Arsenal ¿Qué estábamos viendo? ¿Qué estábamos viendo nosotros? ¿Qué íbamos a creer? Que esos perros Iban a jugar bien Entonces somos tal culpable Y si independiente Le pasa algo Tenemos que hacernos cargo De hablar tantas pelotudeces Todo el tiempo Cada rato Cada rato Cada rato ¿Quién tirar algo Antes de irnos a... No, crees que íbamos a la pausa Ya cerrabás con eso Yo te soy sincero No, me estoy recaliente Digo, porque ¿sabés qué pasa? Veo que no se hace nada Y veo que pasa lo mismo Y van al club Y retan un gerente Y le piden los papeles De cuando viene Doman De lo que hizo Doman Néstor, querido No manejo nada Otro consejo No manejo nada Antes de ir a la tanda Rapidito Señor Grindetti Con todo respeto Usted es economista Usted sabe lo que es los números No me quiero emocionar Grindetti Usted seguramente La política sabe Hace muchos años que está Como le puedo decir Sin faltar el respeto Sabe de contaduría Es economista En la provincia No sé qué intención De voto tiene Lo único que le puedo decir Que es decir independiente Sálvelo Que somos 6 millones de hinchas Para victoriarlo Quédese acá Digo Ante tanto mamarracho Y ante tanto mano suelta Que ven un contratito Y te piden el 10 Quédese Grindetti Quédese acá A ver si Si nos saca de este pozo Se lo vamos a agradecer Toda la vida Donde deje Todo esto En manos De todo esto Sátrapa Tanda de y media Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información ¿Cuándo fue la última vez Que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos Que te hacen soñar Emocionar Lugares que se convierten en felicidad Cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro Para descubrir algo distinto? Catamarca Es mucho más que un destino Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud Descargala en tu celular A través de tu App Store o Google Play Y carga tus datos La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Y consultar el resultado de tu hisopado Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 De forma rápida y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live ElectroCred Hogar Todo lo necesario para el hogar Lo podés encontrar en ElectroCred Financiación con tarjetas A través de las mejores mutuales del país Camioneros Municipales Aeronavegantes Trabajadores de peajes Empleados del vidrio Y empleados de seguridad Comunicate al WhatsApp 11-59-19-4709 Ingresá a nuestra página web ElectroCred.com.ar Pelme Instalaciones Industriales Más de 60 años de trayectoria Trabajamos para toda clase de industrias Siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad Pelme Almeida 2636 San Martín 4759-2383 Pelmesa.com Grasicol Sociedad Anónima Empresa de transporte de carga Logística y distribución de mercaderías En Capital Gran Buenos Aires E Interior del país Atención personalizada Contamos con modernas unidades Equipadas con última tecnología Llamanos al 155-021-3694 Levas TR Levas Standard y de competición Trabajos con garantía Santo Tomé 4233 Capital Teléfono 4567-8705 Seguinos en Instagram Arroba Levas-TR Dolce Tropea Dolce Tropea Fábrica de helados artesanales Asesoramiento a heladerías Servicio a restaurantes Los mejores productos y la mejor atención Llamanos al 3528-0980 Con Dolce Tropea Se te hace agua la boca DG Amortiguadores Venta y reparación de amortiguadores de competición Para categorías zonales y regionales Teléfono 11-5179-6295 Seguinos en Instagram Arroba Amortiguadores DG Complejo Hotelero Hostal del Mar Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal Si venís a Santa Teresita Venía a Hostal del Mar Calle 40, número 133 Consultas al 11-5-053-6630 La Posta de Tavo Complejo de cabañas ubicado en Bransen Hotelería de campo Salón para eventos La Posta de Tavo Ruta 210, kilómetros 62 y medio Bransen, provincia de Buenos Aires Seguinos en Instagram Arroba La Posta de Tavo La Mía Chita Lanús Discoteca y Club Nocturno Vení a divertirte con nosotros A la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires Todos los fines de semana Estalla La Mía Chita Avenida Hipólito Yrigoyen 2.992 Esquina Blanco Encalada Lanús Osvaldo Itria Eijo Productores Asesores de Seguros 50 años al servicio de nuestros asegurados Consultoría y servicios para empresas Osvaldo Itria Eijo Hipólito Yrigoyen 5.472 Remedios de Escalada Teléfono 1144-21-1947 Vení a la costa Vení a Santa Teresita Vení al Hotel Swing Te ofrecemos un ambiente cálido, tranquilo y familiar Para que te sientas como en casa Hotel Swing La mejor opción para pasar tus vacaciones Calle 35, número 396, Santa Teresita Teléfono 1144-21-1947 Taller Servicar Sur SRL Reparación y pintura de carrocería Reparación de guardabarros y protecciones exteriores Reclamos ante aseguradoras Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo Lerrux 1555 Rafael Calzada Llamanos al 4236-1648 o 4291-2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación de motores diesel y nafteros Estándar de competición Garantía de calidad y rendimiento Blasparera 837 Villa Bosch 3 de Febrero, Buenos Aires 011-21-45-1500 En Instagram Arroba AMG Guión bajo Rectificadora Bueno, seguimos en Ecos del Rojo Bueno, ¿qué te quedó? Poco Poco No voy a hacer alguna aclaración del domingo El domingo el partido con Rive ¿Qué te dejó? Bueno, a ver Una liñita, algo Hoy si el isquies prueba de error Probó línea de 5 Creo que no creo que lo vaya a volver a hacer Lo dijimos acá Lo dijimos acá Hoy probó con IA de 4 Algo parecido Más parecido a lo que fue con Racing Ahora Lo dijimos acá antes del partido con Diego Que hablábamos El viernes Diego Ruso Coparle la mitad de campo Coparle, claro Era eso donde tenía que dar la guerra Metele 4-4-2 ¿Eh? Una ensaladita Un poquito aceite Limón Aceto No inventé nada, ¿eh? Que no se juega el fútbol, ¿eh? Metele 4 en el medio Porque, digo Si vos le dejás Mulé Mulé hasta corre Corre como torcido Cuando va a dar un pase Se perfila tanto Está todo mal, independiente ¿Qué vos decís? Este pibe jugó alguna vez Este pibe es una cosa Que no se puede creer Marcones, pobre Podemos nombrar un montón Ya tenemos que empezar a pensar Con ese sueldo exorbitante que tiene No, que todavía no empezamos a pagar el pase No, 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 no Claro, todavía no empezamos a pagar los 2 millones de euros En 4 cuotas de 500 2 y medio No, no, no 2 millones de euros Bueno, 2 millones de euros Y un contrato de 2 años y medio, eso sí Que nos enteramos Porque uno investiga Porque Se tendría que dar a conocer todo Algunos dicen No, bueno, no podemos Y una sociedad sin fines de lucro ¿Cómo no voy a demostrar cuánto gana un jugador? El club de los socios Sí, claro Digo, ¿cómo no voy a saber? Bueno, uno investiga y ve Donde ven contrato de Marcones Dice, guau Bueno Bueno, Marcones Bien Vas a ganar esto, sí Bueno Capitán Hacete cargo Y no tenés que jugar menos 6.50 en todos los partidos Está asustado Equivocado Está lento Se cae al piso En la segunda La pelota El gol de barco Rechaza Rechaza del piso Lo tapa un jugador Que desde arriba Desde el piso Sabés que no le puede pegar Si hay un jugador para pegarle mejor No le pongas el pie Se la dejó servida Te la clavó Yo digo No le vamos a caer a Cielisqui Pero claramente lo dijimos acá Porque ¿Qué charlaba? Los olvida con un amigo A ver que ustedes qué piensan En un chateo que tenemos con mi hermano Y un hincha de Vélez Y nos peleamos Porque algunos son vilar de este Somos vilar de este Y este y lo otro Decíamos Me decía el chico No bueno que esto que el otro Digo justo el viernes lo comentábamos con Diego 4-4-2 Y me dice Pará No es boludo Cielisqui Pero Cielisqui no conoce Claro A los jugadores independientes Ni en pedo como lo conocemos nosotros Que estamos todos los días O sea Cielisqui dijo Subimos a Rambert Monzón Y nosotros ya lo vimos 40 partidos 20 partidos ¿Qué sabe Cielisqui independiente? O sea Como técnico Sí Bueno Claro Fue jugador técnico Sabe Pero De los jugadores independientes Si hasta que no lo llamaron No había visto Que estaba de vacaciones Entonces yo esa discusión que tengo Cuando una vez Este chico Técnico de Colón Y ahora en estudiante Domínguez dijo Roa derrocha calidad Le dije a Daniel Digo Domínguez Mirá que Roa Van a ser uno De los que te saquen Con el cajón para adelante En mi 3-4-70 Te sacaron con las patas para adelante En los pocos partidos No duraste un año Entonces Nosotros miramos fútbol Hace muchos años Miramos Subimos independientes Vimos lo bueno Lo malo Lo del medio Todo Digo Cuatro en el medio Para combatir Porque si está en Sopere Nacho Fernández Le dejá la pelota Y te la Tiki, tiki, tiki No sabés a qué está jugando Y después Ahora si vos me decís Que tenés Clausen, Villaverde, Trocero Enrique Y Tagliafico Para la línea de 5 Yo te digo Bueno, una línea de 5 Que te pongo 2 en el medio Y por más que me tires Centro Te van a salir jugando El negro Claus Y va a ir Enrique va a pasar Y Tagliafico Lo va a hacer Pero por esas 5 perros Lazo Bae Este petizo El 4 Barreto Gómez 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 Son unos pibes Que no pueden jugar En la primera Esos 5 Entonces digo Ponés mucho abajo No te sirve para nada Desmembrar el medio campo Que lo dejaste partido Al medio Y tenés a Cuero Que claramente Un desastre De la mitad para arriba De la mitad para abajo Para tu defensa Otro desastre Cauterucho Me saco sombrero Da la vida Ese pibe Da la vida Ese pibe Y después del otro lado Jiménez Que toca la pelota Él Él da el pase mal Y mira como si alguien Le hubiese dado el pase mal A ese pibe Que carajo tiene la cabeza Otro Salame más Otro Frede más La situación Es muy delicada Muy difícil Si el isque Va a tener que trabajar mucho Después podemos hablar De decir que si es El estilo que nos gusta Eso es otra cuestión El laburador Eso es otra cuestión Eso es otra cuestión No es el estilo que nos gusta Pero hoy es lo que hay Y hay que tranquilizar Le va a sacar el jugo Sí Sí Va a laburar Va a conocerlo Hoy leía uno Un hincha independiente Obviamente Que decía Si el isque Un punto de 6 Monzón Un punto A ver Y eso de estos jugadores Claro A ver Ya van 3 técnicos Fracasaron los 3 Le vuelvo a repetir Hoy se le entra mucho A los jugadores A los jugadores A ver Ya cuando vinieron No lo quiso ver el hincha No, claro No lo quiso ver Vamos a decir la verdad No lo quiso ver el hincha No vinieron a 4-7 Con lo de baja No lo quisieron ver Y está todo bien Viste Acá ya basta De apuntar a los jugadores Los trajeron A los responsables Hoy uno dice Que presentó la renuncia Yo no lo escuché Porque no me interesa Escuchar A un tipo A donde fue fracasado Y hay Hay un ejemplo Gravísimo En Independiente Con respecto a eso Con él Cuando era Entrenador de arqueros Con el flaco Pelegrino Igualmente lo trajimos Y cuando estaba El flaco Pelegrino Estaban los Giovane Estaban los Montaña Estaban todos ellos Y se sabía Lo que pasó ahí adentro Ahora Yo Te digo Ya hay que empezar A apuntar para otro lado Porque nosotros decimos Hay una subcomisión de fútbol Que yo sepa Hay una subcomisión de fútbol Está integrada A ver No solo por caballero Bueno La subcomisión de fútbol En los 70 A los 80 Cuando fracasaba Volaban Los tiraban a la basura No Tenían dignidad Diego No Y los de arriba Los tiraban a la basura Arme otra cosa Porque el tipo no sabe nada Diego Acá no hay que No tiene que volar solo caballero Acá se tiene que armar Otra subcomisión de fútbol Hay tanta gente ahí Denle la oportunidad A otros elegir jugadores Diego No te estás dando cuenta La gente No se da cuenta Voy a decir algo Que siento Vamos a salir Vamos a hacer todo lo posible Y digo Hacemos catarsis Usted no Usted Vos no sentís Vos Darío Usted no se siente Que nos estamos yendo a la vez Lo venimos diciendo hace meses No, no, no No, no No, no Pará, pará 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 Dejemos el discurso Usted no siente Que no tenemos peso en AFA En nada Eso es irse a la vez Fueron a la Conmebol Para el sorteo de la selección Con los jugadores Con Messi Con todo Y las dos sillas independientes Estaban vacías ¿Quién va a la AFA A pelear qué? Vas a mandar a Marconi Que es un vicepresidente Y podía ir Podría ir ¿Cómo va a ir? Hoy dos personas solas Pueden ir a la AFA Grindete y Marconi ¿Qué vas a mandar a Marconi? Que su padre está peleado Con Chiqui Tapia Mal, de mal modo No va nadie a la AFA Nos ponen Herrera De premio O sea, es como si dijera Dale, dale Está todo Nos están empujando Nos están arrinconando Nos estamos dando cuenta ¿Qué hacen los dirigentes? ¿Qué están haciendo los dirigentes? ¿Cómo alguno no renuncia y se va? ¿Cómo no? Digo, eso es lo que yo no puedo entender Eso es falta de dignidad, Fabi Perdónen, perdónen, no Pero digo, nos preocupa tanto Después contra Belgrano Bueno, vamos Vamos, vamos Vamos muy temprano Cinco horas antes Me voy de zona norte Avellaneda Diego deja todo Su familia Su casa Darío no va a su casa Y viene Y vamos todo Y vamos a poner todo Y vamos a tratar de ganar Vamos a hacer una gran previa Pero digo, nos preocupa Porque vivimos tirando la basura abajo La alfombra Y seguimos Y seguimos Y seguimos ¿Cómo termina esto? Esto lo veo mal No, aparte, ¿cómo le ganás a Belgrano? Que viene cuarto Jugando bien Y nosotros no tenemos un estilo de juego No, pero Te podés ganar Sí, esto es fútbol, claro Pero vos sabés bien Como dijiste al principio Que con este plantel Es más lo que vamos a perder Que lo que vamos a ganar Pero Fabián no lo dice Si ganamos o no ganamos Él lo está diciendo por otras cuestiones Ya lo sé Sí, 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 está claro Acá, el tirar la basura abajo Es no querer ver lo que hay Mira, yo voy a contar una anécdota En el 2016 ¿Cuándo fue que gana Por primera vez Moyanoque? 14 14 Estaba en Bransen yo En el campo Me vine Domingo Me vengo de allá Yo tenía que hacer Tenía que hacer cosas en el campo Porque usted le dice Y si no votábamos esto ¿A quién votábamos? Me vengo del campo A votar Domingo Domingo, un frío No sé si se acuerdan Un frío Pero tremendo ¿Sabés que voté? Cacho Álvarez Versus Cantero Y había otra lista más No, no, no Cuando ganó Moyano Te estoy diciendo Ah, perdón, perdón Cuando ganó Estaba contra la lista roja Me vine Me vine Me vine El campo ¿Sabés quién voté? Porque todos me dicen Que no es válido Yo voté en blanco Daniel que estaba Se reía Dice Vos estás loco Me dice Daniel Te venés de allá Para votar Me vengo para votar en blanco Porque votar en blanco Es saber que no tenés El apoyo de la mayoría Iba a ganar No había forma Que no ganara Moyano Pero no quería Que se sintiera con poder Lo mismo que pasó ahora Cuando me decían Eh, coño Porque tienen 4.000 votos cautivos 5.000 votos Esas operaciones Que hablamos Al principio del programa Que empiezan a operar ¿Dónde estaban los carnés? Bueno 1.000 votos Por eso No sé 2.000 votos Nada, ¿dónde están los carnés? El aparato Por eso lo que yo siempre ¿Dónde está el aparato? Salió tercero Por favor Nunca un oficialismo En la historia salió tercero Nunca Salió tercero Por eso digo ¿Por qué? El voto en blanco Es flaco Mirá que te estamos observando Ah, pero el voto Yo te observo Pero digo Lo del voto Te lo tomo Pero el voto Cada 4 años Y mientras tanto ¿Qué hacemos ahora? Ya no nos podemos hacer nada En cara de todo A estos muchachos Que digo Viste ¿Qué sé yo? No podés Podés ir marcándoles Que igual entra por uno y otro Porque como decís vos ¿Se le cae la cara? No, no se les cae la cara No, porque si es No les entran las balas Fabián No les entran las balas Que si joden Con la gente No se joden Van a joder Van a joder Tiene que pasar algo en la cancha Pero si no por acá Por los micrófonos No pasa nada Ah, no Bueno, no Está bien Pero el micrófono está bien Está perfecto Pero a ver Por lo menos lo que decimos Queda grabado Dijimos 4-4-2 Igualmente porque si Alguien me diera Y boludo ¿Qué sé yo si 4-4-2 ganaba? Claro Vos te comías 15 Vos te comías 14 14 goles Sí, está bien Pero bueno Lo decimos antes Pero digo Cada 4 años Digo Me dio como que ¿Viste? Es mucho ¿Cómo se para durar 3 años más? ¿Cómo estás? No, yo creo que A ver Lo que se dice Es que la plata El fideicomiso Anda dando vuelta Algo por ahí Pero Pero vamos Vamos a averiguar A ver si es A ver de dónde es A ver si A ver si La de fideicomiso No te vas a enterar No te vas a enterar Desolvídate La de Malatea Que supuestamente mañana Hace la conferencia De prensa Mañana en Libertadores de América Sí Quiero saber A ver Yo quiero saber Para qué deudas son No quiero que sean Deudas edilicias Que se las lleve alguno Bueno Sí El independiente puede pasar Cualquier cosa Fabián Bueno Quiero saber Para qué deudas son Si él la va a manejar La plata Que sepan Que la gente Cada vez Se está cansando más Y la gente Ya está Ya está con los huevos Al plato Hablando mal y pronto Van a tener Van a Van a Querer seguir Tirando de la cuerda Y la cuerda En algún momento Se va a cortar Y como ya no Lo que siempre digo Es speech Que me armé Uno de los gremialistas Más importantes De los últimos 40 años Nos guste o no En su gremio Camionero Y dos mil Hinchas que no eran Barra brava Porque nos consta Diego Darío Sabemos muy bien Yo estuve Había un familiar mío Dos mil hinchas Tres mil Mil quinientos No porque había cuatro mil Lo que vos quieras Dos mil hinchas Lo sacaron por la puerta de atrás Y no podemos ir Y no podemos ir a la cancha No jodan No jodan Que la gente Somos demasiado permisivos Nos quejamos poco Es lo que opino yo Entonces en ese quejar poco Algunos del micrófono Livianito Fabito Danielito Y toda esa merezunda Y que nos están arrinconando Para mandarnos a la vez Está en nosotros Saltar Y empezar a hablar Y a decir las cosas Que no nos gustan Si somos independientes Somos socios ¿Por qué no lo vamos a decir? Algunos de los que escuchan Pueden discrepar Con lo que decimos Está perfecto Claro que sí Pero que Nadie va a dudar Que estamos muy mal Diego No No estamos mal Estamos mal Porque aparte Se armó mal Desde los futbolísticos Que es lo que a vos Te da de comer El futuro de toda institución Es el fútbol Hoy decime ¿Qué jugador podés valorar Para decir A mitad de año Lo vendo? No En este estado No podés vender a nadie Te lo llevan por nada ¿De dónde vas a traer la plata? ¿Qué vamos a vivir haciendo colectas? Sí, bueno ¿Qué vamos a vivir haciendo colectas? Y aparte Quiero decir algo Con respecto a eso Si me permiten Eso es algo muy personal Para cada uno ¿Qué cosa? Lo de la colecta A mí no me van a escuchar decir Que no pongan Ni que pongan Porque eso es muy personal Tal cual Yo les diría Pongan Lo que puedan Lo que puedan El que podés ponés 100 pesos Pongan 100 pesos El que podés ponés 10 mil Porque quiero A ver Que dicen muchos Dicen muestren después Cuánto pusieron No, no, pará Porque hoy podés tener Un pibe de 20 años Que por ahí le cuesta Poner mil, dos mil pesos Que no está hecho el pibe Y el día de mañana Puede ser un potable dirigente Yo sé lo que va a pasar Porque el día de mañana Está lleno de basuras A nivel político En todos lados Y que aparezca Lo que pudo poner Ese pibe de 20 años Que por ahí El día de mañana Puede ser un respetable dirigente No como estas basuras Que están algunos ¿Se entiende? O las encuestas ¿Cuánto ponés? 5 mil, 10 mil No, no, no Muchachos Lo que se puede Es algo Lo que se puede Si no puede No puede Pero yo te voy a decir sinceramente Siempre puede Una moneda Bueno, una moneda Pero no te importa Que sea algo personal Que lo mediten Tranquilo Y que no pongan Porque te corren A ver cuánto pusiste Porque después parece Que fueras más hinchas Quien pone más plata Hay hijos de putas De eso ¿Entendés? Ahora les cuento algo A los pibes jóvenes Que no les cuesta Juntar la moneda Pero eso van a poner Pero sí que van a poner Pero a lo que te refiero Es que los corren Con cuánto van a poner Y me das por el quinto forro Del culo Te cuento algo Que leí hoy en Twitter Que no lo subí yo Lo subió alguien Y lo leí Y digo Ahí está la dignidad De los perversos Que manejan los clubes Una nena de 12 años La dignidad de los perversos La indignidad ¿Será? Bueno Una nena de 12 años Vendió Su par de botines Juega en las inferiores De un club Creo que de Tucumán Vendió sus botines Para donar esa plata independiente ¿No? ¿En serio? Sí Lo leí hoy Y le taparon la carita A la nena ¿No? Esto de amor Si yo soy un dirigente Ahí nomás me comunico Con la nena Y le hago visitar el club O le hago socia Ni esa picardía Pero eso Son las que me enteraste Va a haber un montón De esas cuestiones ¿Cuándo subió Cantero? ¿2011? Ya a la fecha Tenemos que tener A Daniel 2002 2011 Nací a Ecos del Rojo Antes de la selección No Después de la selección Lo que voy a contar No, no Nacimos antes de las elecciones Exacto Febrero del 2011 Las elecciones fueron Diciembre del 2011 Más o menos Pasaron 10 años Lo voy a contar Pero escribió La peña Que yo soy presidente De Gaby Milito de Capital Regala un televisor plasma De 46 Un televisor de 46 pulgadas plasma Para los chicos de las inferiores Cuando fuimos Y sillas No, no, no Para un poco Tranquilo Cuando vamos En la semana Con una mujer Que estaba ahí No me acuerdo Como se llamaba Yo sí Me dice Marta Marta Entramos Bueno, andamos al televisor Acá Pa, 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 pa Miro Le digo ¿Y esta silla de madera? Y me dice No tenemos silla ¿Cuánto valen las sillas? 50 pesos cada una Me acuerdo Porque tengo la factura Bueno Ecos del rojo Puede poner Ya pasó No lo conté nunca Tengo el diploma Puedo Podemos Ecos del rojo ¿Puedes regalar las sillas? 60 sillas Sí 3 mil pesos 3 mil pesos Me dice Te doy la factura Después Sí, sí, tranquila Las sillas rojas Que hasta hace poco Estuvieron Era en esa silla Nos dieron un cuadro Y Marta Me dio La factura De la compra De la silla Todos pueden ayudar Hay que ayudar Lo que pasa Es que a veces Estamos tan cansados Con algunas cosas Ah, bueno Cuando asume La dirigencia de cantero Estuvimos un año Sin acreditaciones Porque dicen Que éramos nuevos Ya teníamos Desde febrero del 11 Hasta que asumieron En ellos diciembre Ya teníamos 7 meses Pero arrancamos En febrero Y Echen Black ¿Puede ser? Sí Darío Darío Echen Black Bueno Nos dijo Mirá Son nuevos Me doy una Y bueno Tenés que hacerla Partido a partido Me dice Porque Y no nos dio La anual Porque éramos nuevos Y habíamos donado Hace un mes Las cosas Entonces digo Todos van a donar Y cosas como esa chica Van a haber miles La gente va a apoyar Va a apoyar Pero No se crean Que ese apoyo Para ustedes Dirigentes Eso para nosotros Que nos vemos Que nos estamos yendo Nos está yendo mal Entonces eso Nosotros queremos independientes Nosotros tenemos La sangre La camiseta Todo rojo Tenemos nuestros Nuestros hijos Mi padre Mi hermano O sea Tenemos todo Entonces No se crean Que esto es para ustedes Ustedes tienen que gobernarlos Bien esa plata Y pagar todo lo que se debe Diego Nos vemos El viernes El domingo Se fue rápido La hora La verdad que sí Bueno Yo lo único que voy a decir Que esto es muy personal Vuelvo a repetir No se dejen correr Por los miserables Que se creen Viste Que si ponés más dinero Muchachos La que podés Cada uno sabe Su situación Cada uno sabe Hay que comer Si llegan o no llegan A fin de mes Estamos en una situación También delicada A nivel país Entonces cuidado Viste Porque veo muchos hijos De puta Por las redes Darío Lo último querido Bueno El viernes No me toca venir Así que No daré mi resultado Pero bueno Que gane independiente Como sea Colgado de la tribuna Como sea Yo creo que El domingo Ya son varios días De laburo Doble turno Ya va conociendo Conoció El derribe Fue un cimbronazo fuerte Futbolísticamente Fue muy fuerte Pero para él Le habrá venido bien Para darse cuenta De cierta A veces ayuda Exactamente Conocer más rápido No que Bueno Vamos a ver este No Este no puede jugar Este chico El 4 y el 3 No pueden jugar Hay 5 o 6 jugadores Lázaro no puede jugar Más independiente No Bae tampoco Trae un chico De la cuarta Listo Nos despedimos Gracias Gerardo Hasta el próximo viernes Abrazo grande Chau chau Esto es Icos del Rojo Radio Por AM1220 Ico Medios 13 años Junto al Club Atlético Independiente Opinión Información Y participación Con todo el quehacer De nuestra querida institución Icos del Rojo Radio Auspiciaron Este programa Las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG